Es una ciudad espectacular. Leo Messi ya ha vuelto de sus minivacaciones, pero ¿qué ha hecho la pulga que ha sorprendido a todos en el PSG? Si Argentina era favorita y creo que respondía siempre lo mismo, mientras Messi juega. Y vamos a ver también qué ha dicho Riquelme sobre el festejo de Topo Gillo de Leo Messi ante Van Gaal. Creo que algo había declarado, ¿no? Bueno, vamos con dos noticias de Messi. La primera, una de sorprendente, y es que Juan Román Riquelme ha hablado sobre Leo Messi después de que la pulga lo hiciera indirectamente protagonista en aquel mítico partido de cuartos de final del Mundial ante Países Bajos. Y Riquelme, al fin, como decimos, ha roto su silencio y ha hablado al respecto. Habló, por ejemplo, del contacto que tuvo con Messi durante el Mundial. Y lo dijo así, en el Mundial solamente le escribí cuando perdimos el primer partido contra Arabia Saudita y cuando ganó la final nada más. Así lo reveló Riquelme, que no se cansó de elogiar a Messi y dijo no solo porque ahora ganó, sino que cuando hace años me preguntaban yo decía que Argentina era favorita por Messi y al final lo consiguió, le gusta competir, juega como los jugadores de antes, Messi juega la pelota como en el barrio, no juega al fútbol, no le duele nunca nada, le puede doler para entrenar, pero no para jugar. Así lo dijo un Riquelme que compartió selección en el Mundial 2006 con el propio Messi. Y también habló del festejo del topo Gillo que Messi hizo ante Vangal y dijo creo que algo había declarado Vangal, como que el Mundial no la había tocado, ¿qué va a hacer? Así lo dijo, como decimos, Juan Román, que agregó lo siguiente, vos al mejor no lo podéis hacer enojar, es preferible abrazarlo, besarlo, que no te quiera atacar, si se enojó el mejor no tienes chance de ganarle. Así lo explicó Riquelme, esa declaración de Vangal fue buena para Argentina, con Messi enojado es imposible ganarle, Messi si se enoja no lo van a expulsar, no va a pegar una patada, Messi se enoja de otra manera, jugando a la pelota, es lo peor que te puede pasar, así cerró Riquelme. Y vamos a ver como Leo Messi sorprendió a todos en el Paris Saint Germain en su vuelta de sus mini vacaciones con la familia en la nieve. Y es que hubo una práctica matutina, un entrenamiento matinal en el que salieron bien abrigados todos los jugadores y después, muy cerca, a pocos kilómetros de donde se entrena, en el Camp Lesloges, en la localidad de Poissy, el nuevo campus del PSG que actualmente está en construcción, se comenzará a utilizar en el inicio de la temporada 23-24, Leo Messi se puso un casco blanco y un chaleco para pasear por las instalaciones, el club filmó la escena en uno de los balcones de las instalaciones, observando de manera atenta a una de las canchas de fútbol 11 que se utilizarán para los entrenamientos. Un peculiar look, el de Messi y sus compañeros, que no pasó para nada desapercibido.